Señor Díaz, yo no sé si ustedes creen que de verdad defienden los derechos humanos. Pues no sé, a lo mejor es que no conocen ustedes cuáles son los derechos humanos. A lo mejor se lo tienen que mirar. Miren, afortunadamente la mayoría de la sociedad española avanza, como decía al principio, con absoluta normalidad que dos hombres o dos mujeres se amen. Las familias españolas respetan la libertad sexual y de género de sus hijos e hijas y nuestros mayores, que tanto sufrieron, pueden levantar por fin la cabeza con orgullo. Sí, señores, con orgullo. Y esta ciudad no va a ser menos y este ayuntamiento, mientras esté liderado por formaciones progresistas, pues tampoco. No sé si saben ustedes que Móstoles ha sido el único municipio de toda la Comunidad de Madrid que ha impartido formación obligatoria a la plantilla municipal en materia de diversidad sexual y de género. El único municipio de toda la Comunidad de Madrid. Orgullo, señores y señoras, orgullo. Y esto ha ocurrido en el anterior mandato, como saben, también liderado por fuerzas progresistas. Por eso no me voy a cansar esta mañana de decir la palabra orgullo. Y podría empañarles este momento y dirigir también algunas palabritas para el Partido Popular y Ciudadanos. Pero creo que hay que ser justos, porque no le pusieron ni un pero a la declaración institucional que hoy tendríamos que estar aprobando en este pleno por toda la corporación municipal. Como hicimos durante el mandato anterior con las declaraciones institucionales sobre el Día Internacional del Orgullo y otras declaraciones, como por ejemplo la de visibilidad lésbica o contra la homofobia y la transfobia. 2015, 2016, 2017, 2018, toda la corporación municipal, gobierno y oposición de acuerdo, como tiene que ser. Eso sí, señoras y señores del Partido Popular y Ciudadanos, si me permiten el inciso, sus líderes nacionales y regionales tienen que pensar un poquito más antes de hablar y antes de poner en marcha algunas primeras medidas. Que como en el caso, bueno, en este caso es local, del Ayuntamiento de Madrid, pues han sido un poco, vamos a decir, bochornosas. Para acabar ya, como les decía, este año lamentablemente Vox ha roto el consenso. Les iba a decir a ustedes que esperaba que mañana no tuvieran la cara dura de subir al balcón del Ayuntamiento cuando se despliegue la pancarta. Pero bueno, pues me alegra que ustedes sean coherentes y que no estén presentes cuando despleguemos la pancarta para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGTBI. Señoras y señores, ¡viva el orgullo!